Música Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstame tus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés, muéstame tus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres que brindan hoy Hola chicas, hola chicas, buenos días, buenos días Hi Mis greñudos Vienen comiendo sabrita aquí este chiquilín Este, bueno chicas, buenos días, otro día más Venimos ahorita Son las que ya es un poquito tarde La verdad chicas, nos levantamos tarde el día de hoy Son como las dos y media de la tarde Venimos ahorita aquí a una tienda Donde, por donde, el área donde vivíamos antes Venimos a comprar lo que son Es una tienda de pastelería Que los pasteles, este, son un poco más frescos Así que vamos a ver si encontramos un pastelito Porque en cumpleaños mi niño el día de mañana Así que pues le queremos dar Aunque sea una sorpresita Allí en la casa chicas No pensamos hacer nada ahorita Pues la verdad por la situación No pensamos realmente hacer fiesta Ni nada de eso Tal vez, no sé, todavía no estoy segura Hacemos una comidita ahí con Amistades nada más Este, bien poquitas y bien cercanas Eh, ahí en la casa Pero no sabemos Suelta para qué fin de semana No sé todavía chicas No es seguro Pero como quiera Mañana queremos cantarle las mañanitas Al niño y todo Así que pues venimos a comprar ese pastelito El día de hoy Hoy estamos a día 20 de febrero Mi niño cumpleaños mañana 21 Así que pues eso andamos haciendo ahorita chicas Les hola papi Así que aquí andamos toda la familia chicas Ahorita, este Vamos a ver si encontramos el pastelito El pastelito que les digo Así que queremos de tres leches Ahorita vamos a ver Aquí esta pastelería Es muy, muy solicitada Porque hacen pasteles muy, muy ricos Vamos a ver si lo encuentra mi esposo Él se bajó rapidito Y yo voy a estar aquí esperando en el carro chicas Así que pues bueno De eso estamos haciendo el día de hoy 20 de febrero mis chicas Y este Ahorita vamos a ver qué otra cosita vamos a hacer Otro mandadito No sé Pero bueno Les damos los buenos días Buenas tardes A la hora que me estén viendo Muchas gracias por estar aquí Mis bellas Así que papi Hola a las chicas Dile nos vemos al ratito Miren chicas les enseño Aquí si se llama la tienda esta mexicana Se llama la tienda Compadres Food Así que hay varias de estas En esta zona de Norte Carolina No sé ustedes Cuéntenme si en su área Donde viven Hay este tipo de tienda La verdad que esta tienda tiene De todo Un poco chicas Tiene muchas cosas mexicanas Y la verdad que por eso Mucha gente le gusta Venir a esta tienda Porque tienen Encuentran casi de todo Casi casi de todo Y también un poquito Pienso ya de descuento Algunas cosas De compras De comida Y todo eso Pero si chicas Así que Aquí andamos En esta tiendita En Norte Carolina Cuéntenme ustedes Existe esa tienda Por donde ustedes viven Cuéntenme Platíqueme Esos trajecitos De que le compramos A ver modelo A ver modelo ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde están los dinosaurios? ¡Wow! Puro dinosaurio papi Camila Camila Aquí está Camila Aquí está Camila ¿Están los dinosaurios? A ver a ver los dinosaurios Como le gustan los dinosaurios Tu dinosaurio anda ahora ¿Qué quieren chicas? Hola Tengan todos ustedes El día de hoy Como ven Este mini vlog Quería más que nada Pues conectarme también Con ustedes un poquito Darles pues la noticia No sé muchas de ustedes No sé si se habrán dado cuenta Ya llegamos a los Mil suscriptores Gracias a Dios Y a ustedes Más que nada chicas Y pues Echándole ganas Ustedes saben A cada videíto Que he subido últimamente Echándole muchas ganas Para traerles Contenido Padre Bonito Que realmente Les sirva A muchas de ustedes Pues como ven Ya llegamos A los mil suscriptores Digamos a la primer Regla de YouTube Así que pues Vamos por más chicas Vamos por el siguiente paso No sé cómo decirles Pero la verdad Me siento contenta Por esto Que ya pues Logramos cumplir La primer meta Ahí vamos Poco a poquito Créame que En ningún momento Me sentí Como le digo Triste Ni nada Porque no llegábamos Luego Yo iba subiendo Contenidos Y la verdad Pues me iba divirtiendo También Con los contenidos Que yo les traía Las ideas Que yo les traía La verdad Yo me sentía bien Chicas Yo decía Primeramente Dios En un momento A otro Vamos a llegar A los mil suscriptores Así que yo pues Con mucha paciencia Chicas A todas las que están Empezando Quiero decirles Que tengan paciencia Que todo se puede Así que Échenle ganas Échenle ganas Y vamos a seguir Echándole ganas A estos Vlogs A estos videos A estas manualidades A estas decoraciones Mi canal Como muchas de ustedes Saben Es de todo un poco Porque la verdad Quería hacer un canal Así chicas Que trajera yo Un poco de todo Tipo de contenidos Pues para no aburrirme Yo también Haciendo solamente Un solo contenido En mi canal Y tampoco aburrirlas A ustedes Quería yo traerles De todo un poquito Así que Pues Más que nada Este videito Se trataba también De eso De darle las gracias A todas ustedes Por el apoyo Por estar siempre ahí Por las que se quedaron Conmigo Y las que no Pues mucho gusto Muchas gracias Y pues nos vemos Si no les gusta Esos tipos de contenido Pues hay muchísimos Canales chicas Hay muchos Muchos canales Como yo Estoy suscrita A muchos Los que me gustan Pues me quedo Sinceramente Me quedo Los veo Y sigo apoyando A las que también Me apoyan en sí Así que pues Bueno Vamos a echarle ganas Fuera de envidia Fuera de cosas Negativas aquí Así que vamos a echarle ganas Chicas Así que muchísimas gracias Y ya por fin Por fin La primera regla cumplida Y vamos por más Poco a poquito Chicas Voy a llegar Primeramente Dios A lo que quiero llegar Así que Con mucha paciencia Y mucha fe Con el de arriba Que todo se puede Así que muchísimas gracias A todas ustedes Ok mis bellas Que me siento contenta Me siento feliz Satisfecha Así que con esto Aunque sea poquito Para mí es mucho Y es un gran avance Así que Gracias 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 Thank you so much También para los que me han Estado pues también apoyando Personas ahí que americanas Haytianas Tengo de todo un poquito Así que pues Thank you so much Por estar aquí Siempre Gracias Gracias Felicitándome Y todo La verdad Me alegré muchísimo Ese correo apenas Me llegó Anoche Fue como ya Casi entrando la noche Chicas Me llegó Las felicitaciones Ya de parte de YouTube Que felicidades Y todo Pero aquí les voy a estar Dejando en la pantallita Ahorita Un poquito De lo que ellos me escribieron Lo que ellos me mandaron Y la verdad que Súper súper agradecida Con Dios Y con todas ustedes Como les digo Me siento contenta La verdad Y vienen muchos videos Chicas Vienen Nada más que Tengo ahorita Tantas ideas Aquí en la cabeza Que a veces No sé ni qué videos Subir Primero Pero ya tengo Grabado varios videos Y los tengo guardaditos Para ir Subiéndolos Pues poco a poco Chicas Así que Tengo muchas ideas Que les traigo Para este año Primero Dios Poco a poco Así que Bueno Estén pendiente Y Muchos besitos A todos ustedes Gracias Por todo Y por fin Llegamos a la meta Por fin Chicas A echarle ganas A las que están comentando Echenle ganas Que todo se puede Y ya van a ver Que todo se puede Buenos días Buenos días Chicas Ahorita Ya se levantó Mi hijo Y le compramos El pastelito Ayer Y ahorita le voy a poner La velita Para cantarle Las mañanitas Porque él ni siquiera Se dio cuenta Que compramos Pastel ayer Así que Ya le vamos A prender La vela Ahorita va a ver Lo emocionado Ah Ahí que está El pastelito Ahorita le vamos a cantar La mañanita Aquí Que le vamos a cantar La mañanita Ay No Ahorita que es Aquí el pastel Se me embarró Todo Pero He sido feliz Cumplea Yo Quiero Pero Esto debió Haber sido De chocolate No Del mismo Color Del cake Para que se viera Mira chicas Así se llama Mi bello Hermoso Keiren Ahorita le vamos a cantar La mañanita Ahorita voy Para allá Ahorita voy Para allá Vamos Un, dos, tres Sin estrés Muéstrame Estos pasos Te cuento Hasta diez Y ven Yo sé Que tú quieres Moverlo Sin pena Ven Sin estrés Muéstrame Estos pasos Te cuento Hasta diez Y ven Yo sé Sé que tú quieres Sé que tú quieres Conmigo Amor Todas esas placeres Que brinda la vida Que nos hace tan felices Sé que tú quieres Conmigo Amor Todas esas placeres Como acariciar Y como hacerte ver ahí Ahorita voy Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ahorita papi Ahorita Todavía no se rompe Las belices Todavía no Todavía no Papi ¿Cuántos años Hiciste? Tres años Así mi amor Así mi amor Tres años Así Tres años Canta pues Happy birthday Happy birthday Vete ahorita papi Vamos a poner otra Vamos a poner otra A ver Esa Estaba muy pobre Ahora te voy a poner otra Ya ¿Ah? Ya me da pa' ver Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? To you Otra, otra, otra Va a pedir ahorita Un deseo papi Espérate ahorita Andando a la sople Papá Papi Tienes que pedir un deseo Así cerrar los ojos Y pedir un deseo ¿Qué quieres? Mucho juguete Mucho ish Miralo Bien Bien ¿Otro? ¿Otro? ¿Ya? ¿Otro deseo? A ver Otro a verla Papi ¿Cuántos años pues papá? ¿Tres años? ¿Cinco? A ver Otro deseo Otro deseo Feliz cumpleaños Mi hombresote grande Feliz cumpleaños Papi Papi Así de la Cier los ojitos Y pide ¿Qué vas a pedir? Mucho ish Mucho globo ¿Qué vas a pedir? A ver pues No me digas que no te das cámara Ya pues No me digas que no te das cámara Ya pues A ver pues Un deseo así Y abre los ojos pues A ver Ya Mordidita 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 Así mira Así mira Así mordidita A ver papi Una mordidita Mordidita Yodos esos api verdes Dios bendito ¿Cuál? Mira se muerde así Mira Con la lengua La lengua A ver Mordida No no te voy a meter la cabeza Míralo No dice A ver A ver Bien temprano Comiendo dulce Happy birthday Mira 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 Happy birthday Happy birthday Tuyo Happy birthday Tuyo Oh Oh Se limpia la cabida Happy birthday ¿Ya? Y Just because I'm mad Jajaja Happy birthday Tuyo No No más Ya Ya lo grabé For faith Acá Happy birthday Tuyo Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Cántale papá Bien Ya 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 Feliz cumpleaños Feliz Feliz cumpleaños Feliz Feliz cumpleaños Querer Feliz cumpleaños Feliz Bravo Bravo Si bravo pues Bebe papi Ay ya sopló la Jajaja Él se la Ay Así Así Que no cerró los ojos Jajaja Jajaja Papi Ten cuidado Con la camisa Ahí te vas a manchar Él quiere estar Siguiendo Soplas A ver Cuántas veces Ha soplado la vela Cuántas veces Quieren Papi Papi Uno Dos Tres Cuántas veces Ha soplado la vela Tres 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 A ver Echame aquí A ver Este niño Está cumpliendo Tres años Hoy Chica Nació a las Once Cuarenta y cinco De la noche Este pequeño Travieso Que son A ver Tierra tus ojitos La saliva La saliva Jajaja 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 Lo vas a partir Para comerlo Ya Si Ahorita te paso Un cuchillo A partir el pastel A la una A la dos Y a las tres Tres Jajaja Jajaja Otro pedito aquí Jajaja 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 Ya le voy a poner un platito Jajaja Jajaja Tres a las chicas Mi pastel ya lo partí Jajaja No Jajaja No Jajaja Aquí Déjame tú te vas a poner un platito Espérame Ya pequeña Ya ve Para que lo pongas Espérame Por un momento Nada más Se parte Oh oh Ya 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 no más Ya no más Kedy No Ahí dale Si Ahí está ya Mira Aquí lo vas a poner Oye y porque si no lo vas a desbarazar todo el pastel Y ya no va a ser Que este es de tres leches pues Ajá Con un vaso Oh Bravo Ya 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 Que este muchachón está comiendo su pastel ¿Va papi? No hubo fiesta mijo pero mientras tengamos salud y vida No importa la fiesta va a estar pendiente ¿Verdad? Va a estar pendiente la fiesta Aunque sea unos tres o cuatro meses después ¿Qué papi? No chulo Dile abuelita Dile Chuyu ¿Qué te cantaron? Chuyu Abuelita Yo estaba comiendo pastel Bien temprano pero Ni hemos desayunado Ok chicas Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy también muy especial para Keiren ¿Verdad papi? ¿Verdad papi? Muchas gracias para las que van a felicitarlo el día de su cumpleaños que el día de hoy 21 de febrero Este chiquitín nació a las 11.45 casi a las 12 de la noche 45 45 45 tenía el papel Así que muchas gracias por felicitarlo a mi chiquilín 3 años ya chicas 3 años ahí van creciendo para arriba rapidito A ver y el papá que le quiere decir a su hijo Más que nada pues que estoy contento porque realmente A pesar que fue un poquito Difícil El proceso de Keiren para que naciera El proceso de Keiren para que naciera Gracias a Dios hoy cumple 3 años más que nada Agradezco a Dios y a la vida pues por Tenerlo todavía aquí Y Estoy muy feliz Porque si fue difícil Pero Dios sabe Y Dios hizo lo que Sus propósitos Y la verdad gracias Que naciera mi gordo Y gracias por Por él porque hoy está aquí comiendo su pastel Ja 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 Ni ha desayunado o está comiendo pastel ya ¿Está bien papi? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí Aja ¿Tú lo conoces? Camila Camila quiere pastel tía Ay está muy mueve la cola Ay que gracias Gracias Cuídense mucho Y la verdad gracias por seguir este canal Así que Dios los bendiga Y no se olviden de compartir Gracias De compartir ahí o algo Den a más ánimos chicas ¿Verdad papi? Bye chicas Bye Voy a cocinar también empanaditas Unas cuantas Para caiga de todo un poquito Ya que también quedó pasta Y vamos a hacer unas empanaditas también chicas Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Movernos sin pena Ven Sin estrés Muéstame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Que brindan a mí Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Como acariciarte Como acariciarte Y conocerte de raíz Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Movernos sin pena Ven Sin estrés Muéstame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Movernos sin pena Ven Sin estrés Muéstame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Que brindan a mí Y que nos hacen tan felices ¡Suscríbete al canal!